muy buenas gente que tal como estamos volvemos a project genome nuestro juego multijugador masivo online y hoy vamos a cazar perros tenemos una misión que nos pide ir a buscar carne de perro salvaje creo que se llama dogmeat houndsmeat vamos a intentar dar la vuelta a esta piedra tenemos que subir aquí por aquí están los perros salvajes corre jodos son jodidos eh casi no les quita vida pero salvaje a donde vas no hay manera no hay manera vale si te recomiendan te recomiendan nivel 8 será porque hace falta tener nivel 8 antes de antes de poder quitarles vida me imagino entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente vamos a ver cómo vamos de nivel nos faltaba nos falta un montón de experiencia casi 4 parece más nivel 8 ya nivel 8 creo que hay ya es hora de de ir a por los perros otra vez les podemos saltar por aquí sí sí podemos sí perfecto y ahora es que es nivel 13 es nivel 13 el perro es nivel 13 joder tiene que ser aquí no también podemos hacer una cosa podemos ir por aquí más abajo o sea más lejos a ver si baja un poco el nivel del del perro a ver joder a ver este es nivel 13 también todos son nivel 13 a ver este es nivel 13 este es nivel 13 a ver este es nivel 13 a ver este es nivel 13 a ver vale entonces no podemos hacer eso tenemos que vamos a ver que otras misiones tenemos vamos a ver que más misiones tenemos que más misiones tenemos por aquí aquí a nivel recomendado 14 14 vale 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 si aquí hay cosas aquí hay vendedores vamos a este vendedor a ver si podemos farmear algo por aquí vamos a dejar las misiones para más adelante porque no me entero no me entero de las cosas por aquí por aquí no sólo pueden pasar los vehículos y que solo pueden pasar los vehículos ahora sí intentamos ir al vendedor para pues para vender claro para venderle cosas nuestras el vendedor está aquí arriba vamos a dar la vuelta aquí está el vendedor trade vamos a venderle el daño es brutal lo que tiene esta arma no sé si lo podemos comprar vamos a ver si podemos subir el nivel de las armas weapons asalto vale hasta el 3 podemos hacer es el 4 nos deja no podemos por poe vamos a ver si podemos investigar otros puntos por aquí pues nada si no se puede no se puede que le vamos a hacer de momento de momento siempre queda la esperanza de que algún día se podrá subir vamos a seguir un poco a ver si podemos formar algo por aquí 4 4 rups pero que entiendo en el mapa como podéis ver en el mapa es como zonas rojas es donde hace el spawn Los bichitos A nivel 4 no dan Mucha experiencia Algo dan Pero tampoco es mucho Es como Parecido a lo que teníamos Es una especie de nido Igual que el que teníamos Es de la base Madre mía Vamos a Vetear todo Vamos a ver que hemos encontrado Vale Las zonas van así A ver que tenemos aquí Tenemos guantes Vamos a Asalto 3 Asalto 3 Eso nos da más armadura Pero menos Asalto 3 También Asalto 3 Eso que es Para la cabeza Vale Nos da más armadura Pero menos escudo Vale Igual Igual que cabecita Bueno Vamos a seguir A ver que otra zona De farmado tenemos Uh Aquí ya tenemos un bicho Nivel 7 Ahí nos suelta algo interesante Piel de Perro Pues nada Hemos destruido el nido Hemos Luteado Cosas Vamos a seguir Y tenemos aquí Cristales ¿No? Bueno Vamos a mirar un poco El mapa No Vamos por aquí Vamos por aquí Quiero ver Que otra cosa Se puede farmear Aquí mismo En la curva Se supone que hay cosas Para farmear A ver Uh Son soldados Eh Son nivel 16 Así que Ni de coña Ni de coña Imposible Nivel 16 Vale Cuando llegamos Nivel 16 Venimos aquí Vale Aquí hay otro jugador Oigo ¿A qué es eso? Joder Madre mía ¿Qué es eso? ¿Qué pasada? Vale Aquí no sé Hay cucarachas Enormes Por aquí Vale No sé Con qué nivel Se tiene que Venir aquí Pero por lo visto Se puede Vale Son niveles 9 Perfecto Es nuestro sitio ideal Son Aquí hay bichos De nuestro nivel Es donde más Experiencia Podemos ganar Vale 145 Una pasada 145 Y así Esto es lo que Tenemos que hacer Farmear aquí Nivel 10 Y vamos Joder Que brotaba Vale Eso 145 Aquí hay un agujero Esto creo que es Decoración Espero que sea así Perfecto Te lo que sea así Que barren Un agujero Y así Que barren Vamos a intentar ahora Subir El rifle a nivel 4 A ver si podemos Eso, ¿no? Sí, ahora sí Vale, rifle a nivel 4 Y ahora lo equipamos A ver si lo podemos equipar Joder, sí señor Vamos a ver que tal la diferencia No hay color, no hay color Chavales, no hay color Es una barbaridad, una pasada Por esto podemos ir Vamos, podemos ir Cortando mantequilla aquí No hay color, no hay color, no hay color No hay color, no hay color Chavales, no hay color, 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 no hay color. y espero que no me hacen somos nivel 9 ya nivel 9 acabamos de subir al nivel 9 vamos a ver las habilidades podemos subir al 5 no aún no y la pistola a nivel 4 tampoco bueno vamos a ver la armadura si la podemos subir aquí no esto es que tenemos 4 puntos de armadura sí pero lo que no tenemos son 8 tenemos 4 puntos más de 4 y menos de 8 seguimos un ratito más no incluso creo que podemos hacer la misión de los perros yo creo que sí pues nada vamos a por los perretes aquí hay uno poder poder nos dan 327 327 vamos a ver a ver dónde hay más vale solo tenemos que atraer de uno en uno vale no está matado el tema es que hacen muchísimo daño nosotros tenemos buen arma pero la el equipo es bastante flojito mira spawn a tomar por saco estamos muy lejos no solo que los tenemos que matar si nos tienen que soltar la carne la suculenta carne de perro vamos a ver vamos a ver este agregó 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 327 no suelta nada no suelta nada no suelta nada los hijos de puta 14 14 13 13 no me mates por poco por poco por poco ha soltado algo no sé el que está aquí está aquí lo que ha soltado no sé dónde está madre mía madre mía aquí hay un montón aquí hay un montón aquí hay un montón es que hace un montón de daño vale al correr sin más nos va a matar con el siguiente golpe nos mata hostia esto que es nivel 10 vale que muere este perro vale tenemos 1 de 10 carne de perro 1 de 10 o sea tenemos que matar perros hasta encontrar 10 piezas de carne hasta mañana por la tarde esto puede durar horas puede durar horas con este nivel y con el miedo que tengo ¿por qué? pues porque nuestra armadura es nivel 7 o 6 y los perros hacen daño como para un nivel 13 o 14 entonces de 3 o 4 golpes nos matan que deberíamos hacer no volver aquí hasta tener una buena pieza de armadura aguantar mínimo 5 golpes yo no puedo agregar más de uno porque como vengan dos a la vez nos funden nos funden que hacemos ahora mira ahí está la base que podemos hacer ahora pues hacer ir haciendo otras misiones vamos a matar uno más vale podemos ir haciendo otras misiones más tranquilas más de nuestro nivel vale porque aquí nos te digo vamos a morir en nada en nada también estoy mirando en el chat te dice que las misiones principales al llegar al nivel 25 te dan una una moto que es una cadena de misiones y cuando la terminas pues te da una moto o sea una montura digamos perfecto ¿en qué mejoramos hoy? pues sobre todo en la en el rifle vale comparado con lo que teníamos daño 25 61 tenemos 86 181 una pasada multiplicador de crítico 138 138 138 1000 puede ser por ciento muy bien lo dejamos aquí si te ha gustado el video dale un buen me gusta y si aún no lo has hecho suscríbete al canal para más contenido muchas gracias a todos nos vemos en el próximo video un próximo video